El Centro de Natación Mundial 86 se construyó para esos mundiales de ese año y desde el año 87 en que inicia su actividad al margen de ese mundial pues hasta la fecha vienen desarrollándose actividades de todo tipo desde lo que es enseñanza, actividades deportivas y actividades incluso de tecnificación deportiva. Este centro de natación tiene cuatro fosos de natación, dos fosos de 50 metros, un foso de 25 dedicado a saltos y un foso de aprendizaje precisamente para edades menores en esas fases de iniciación a la natación. El foso de saltos que tiene unas medidas de 25 metros también, es un vaso de 25 y el vaso de aprendizaje que tiene unas medidas menores dedicadas a esa actividad y luego ya el foso exterior que es en el que nos encontramos en este momento aunque lo tengamos a cubierto para aprovechar su utilización en las épocas de invierno que también es un foso de 50 metros. A los usuarios en general lo que hay es actividades de naturaleza acuática de todo tipo desde lo que son enseñanza de natación hasta acuaeróbic, actividades más en la línea de lo que ahora mismo se está ofreciendo en este tipo de instalaciones. Hay también actividades de seco, de fitness, en la propia instalación hay lugares para poder hacerlo en plenitud de facultades y también hay actividades de índole deportivo muy importantes en esta instalación tanto de un centro de tecnificación que es la joya de la corona, la joya de esta instalación como actividades de clubes a las que les tiene cedidos espacios para poder desarrollar todo el volumen de entrenamientos que acometen en el día a día.